¡Suscríbete al canal! Cuéntanos por qué has elegido este lugar, ¿dónde estamos? Estamos en Franklin con San Isidro. Elegí este lugar por una figura biográfica. Yo llegué a San Rosendo en el año 79 a trabajar. Y llegué a esta zona que vemos acá, que eran casas de adobe. Eran dos bloques de adobe, de casas antiguas de los años 40. Vivía en dos bloques. Había un pasaje central donde se empanaba, por ejemplo. Ahí debe haber sido el pasaje que daba al fondo. Que eran dos bloques de adobe. La zona de allá era una zona más deteriorada, más ruinosa. Y esta zona era principalmente habitada por gente delincuente, digamos, lanza de cocoteros. Y gente que trabajaba en el matadero Matarices. Yo arrendaba una pieza acá. Una pieza que estaba en el fondo. Vivíamos como ocho personas. En la casa era más o menos grande. Ocho personas con un solo baño. Bueno, yo trabajaba de junior y llegaba acá a las tardes. Normalmente se hacían partidos de fútbol en la calle que está acá, la que sigue ahí. Entonces se juntaban tanto los lanza, los cocoteros, a jugar fútbol con los chicos de acá del barrio. Entonces se hacían una competencia, se armaban una copa de fútbol. Entonces era muy divertido porque estaban jugando a la pelota y tú no podías acercarte mucho ni a pegarle a las patadas. Porque siempre tenían cortes, ¿no? Entonces esto era todo a dos veces. Hubo un incendio muy grande. Se quemó el primer bloque hacia allá, el año 80. Se incendió todo. Todo eso se incendió. Quedó solamente este bloque donde yo vivía. Y de ahí a los dos años quedó un incendio de Iliazo. Y de ahí se empezaron a aparecer los primeros locales de persa. Que estaba primero en Los Galpones, que era la curtiembre del matadero, que estaba ahí, que quedó abandonada. Y apareció el persa. Aquí había en la esquina, en Overs, había un restaurante que se llamaba El Hoyo, de Don Pepe, ¿no? Que era como un suerte de un clandestino muy duro, ¿no? Era como el farolito de Michael Rory, debajo del volcán. Que era una suerte así de restaurante como prostíbulo también. Había una famosa chica que se llamaba Paloma, ¿no? Que era como la musa de todos los chicos del barrio, ¿no? Y él tenía una camioneta como larga, muy larga, que le decíamos en la funeraria. Normalmente, y esto es real, normalmente una vez a la semana aparecía un cadáver en la calle. Y salía a trabajar o había un muerto. A mí me da la impresión de que en tu primer poemario, La Manoseada, das mucho cuenta de esta vida de barrio, de las primeras impresiones. Se supone que La Manoseada, en cierta medida, eres tú, un alter ego tuyo, o se puede tener esa lectura. ¿Cuánto hay de esas vivencias plasmadas en el libro? Hay críticos que dicen que tú vives y evidencias la experiencia un poco. Ese es como el... Sí, yo creo que gran parte de la producción de la escritura aparece desde acá. Primero uno mira, ¿no? Mira, mira, se relaciona con las situaciones, las historias que te cuentan, ¿no? Y después aparece la escritura. La escritura es tardía a la experiencia, ¿no? Y mucha parte de acá, por una razón, sencillamente porque es por la cosa económica. Gran parte de lo que atraviesa toda mi poesía es el miedo y el terror a la cesantía. Todos los poemas, desde el primer libro hasta el último, el terror es a la cesantía. Para una generación como nosotros, que tenemos que romper ahora cuarenta y tantos años, siempre el terror fue quedar cesante. Cuando uno empieza a trabajar desde muy joven, tú empiezas a tener la posibilidad que es pagar la pieza, llegar al lugar de trabajo, ¿no? Y eso es economía. Y ese terror al no tener eso, es una fragilidad que siempre queda absolutamente para toda tu vida. Viene la crisis de los ochenta, la crisis económica, de muchos despidos. Y era un terror eso, ¿no? Cuando estaba trabajando de junior, yo me licencié de junior a los veinticuatro años. A los veinticuatro años yo publico mi primer libro y me publico un libro y el dueño donde trabajaba, que estajábamos como un main, que después vamos a ir a ver ahí, me hizo estudiar en el cuarto medio de la nocturna. Entonces, siempre ese terror hasta el día de hoy, ¿no? Cuando yo veo que hay una crisis, no sé, en Asia, ¿no? Y yo tirito, porque siento que va a llegar el cesante. Bueno, no tengo profesión, nada, para que no sea eso como el librero, pero siempre ese terror innato de la cesantía. Y de alguna forma refleja todos mis poemas, refleja a todos esos sujetos en esa precariedad, ¿no? El no poder armar familia, el no poder armar una vida, ¿no? Una vida, ¿no? Porque siempre depende de una economía. Yo creo que gran parte de la generación que vivió en este barrio se perdió. Se perdió, probablemente están casados, probablemente las amigas de acá lideran en alguna población, con muchos hijos, con huevones que le sacan, le pegan. Es mucho machete familiar. Porque aquí no creo que haya salido alguien muy feliz que digamos. Ya había una generación perdida ya en este barrio, ¿no? Yo no creo que, siempre he imaginado que muchos de estos amigos que vivimos acá o compartimos la esquina que nos juntábamos ahí, probablemente ya no están. No están y son, probablemente estén bajo tierra, estén presos, porque no tenían otro destino. No había otro destino más que sobrevivir en lo que ellos podían hacer, que era robar y delinquir, ¿no? Sergio, estamos en tu segundo lugar del recorrido que has decidido trazar. Cuéntanos dónde estamos y por qué has elegido este lugar. Este es calle Main, con la Alameda. Este es el segundo lugar al cual yo llego a trabajar, ¿no? Y es el lugar que más marca literariamente mi poesía, ¿no? Un día caminando por acá, cruzo al frente y se estaba abriendo una tienda de confecciones llamada Rochester. Un tienda de confecciones de ternos, ¿no? Estaban abriendo la tienda y le pregunto a una persona que está ahí si va a necesitar gente. Y se habla con el dueño, que era don Salomón, ¿no? Era médico uruguayo, que había estado en Cuba apoyando como médico la evolución cubana. Y se viene a Chile como médico voluntario a la Unidad Popular. Se quedaba de junio en la mañana y en la tarde ayudaba a ventas. Y la hora de corazón me dedicaba a leer, ¿no? Mi hora de corazón es leer. Y ahí en los papeles mismos que envolvíamos los trajes o los pantalones que vendíamos, las camisas, me ponía a escribir. Y escribía unos papeles grandes, escribía ahí. Y ahí escribí, en ese local escribí La Manoseada. Ahí escribí. Entonces, Salomón me vía leyendo y escribiendo. Y me preguntó, años después, como dos años después. ¿Qué escribía? Le dije, ¿qué es una poesía? Ah, me dijo, muéstrame tu poesía. Le muestro La Manoseada, le gustó. Le dijo, publiquémosla. Yo financio el libro. Sale el libro, se presenta el libro. Me censuran un poema, ¿no? En ese momento estaba Carlos Fran, director de la cámara del libro. Me censuran un poema que hablaba del Frente Patriotico Manuel Rodríguez. Yo igual leo el libro, el poema. La gente me insultó porque decían, no, eso no es poesía, ¿no? Porque era un lenguaje más callejero, urbano, ¿no? Y la vida seguía normal, ¿no? Yo tenía publicado el libro. Y yo seguía caminando por estas calles, ¿no? Tomándome unos chocs, ¿no? Viviendo en una pieza. No, no, estaba ese glamour como que, digamos, de un libro. Literario. Estabas limpiando el baño. Y a las dos semanas siguientes, don Salomón me llama a su oficina y dice, ya Sergio, has publicado tu libro, estás tranquilo, estoy muy orgulloso de ti, eres muy responsable. Pero yo tengo otro proyecto para ti. Mira, quiero abrir dos tiendas en Chile. Una en Conce y una en Talca. Entonces yo lo que quiero es que tú elijas a qué local te crees. Eres como jefe de local. O a Talca o en Conce. Yo miraba este mapa y él con todo el entusiasmo. De que ya había publicado un libro y eso era, ya, ahora hay que trabajar. Yo veo esto, entonces me dice, bueno, ahora te vas a ir de vacaciones, te vas a tomar una semana de vacaciones, te voy a dar algo de dinero. Y cuando vuelva, vamos a partir a estos dos lugares a buscar una tienda para que tú te hagas cargo de ella y vivas allá. Miro todo esto, recibo el sobre, ¿no? Con el dinero que me entrega don Salomón. Me despido de él. Cruzo la calle, tomo la micro acá en la esquina. Cruzo la, tomo la micro, me voy, me voy y nunca más volví. Tú tomaste una decisión al momento de partir y no volver a ser un junior. Y acá viene también el inicio de tu relación con la literatura. Que es, tengo entendido, de la mano de Pedro Lemebel, quien te rescata de las fauces de un contingente policial o algo así. Sí, aquí empieza a partir ya de una cosa cultural. Saca el primer libro de alguna forma que fue leído y marcó de alguna forma una parte de la generación, ¿no? Armó lectores, espectadores. Y también se me importa también porque aparece Matucana 19, de Jordi Lloret, ¿no? Donde empezamos a juntar mucha gente de mucha disciplina, ¿no? Tocaba UPA, los prisioneros, el electrodoméstico, pintaba Bororo, Pablo Domínguez, se hacían festivales, ¿no? Entonces, todo viene de la época de New Way. Y empiezan las primeras protestas también en esta zona que, al frente estaba también la vicaría pastoral de Obrera, ¿no? Yo me acuerdo que veía un tipo de maletín, de barba, que era Correa, después del año era Correa, ¿no? Y llegaba de la vicaría ahí y lo juntábamos todo ahí. Y empiezan las primeras protestas más simbólicas que hubo acá, que fue cuando quemaron a Carmen Gloria y a Rojas, el fotógrafo de Neire. Y aquí se arma la primera gran protesta fuerte con la municía de Lausache, que está un poco más allá. Y de repente voy corriendo por la calle Londres, París, con muchos carabineros detrás, persiguiéndonos. Y de repente un tipo me agarra acá y me lanza afuera del... que viene un piquete de carabineros. Me lanza, me toma y dice, corramos, me dice. Y corremos hacia la Alameda, llegamos al Cerro Santa Lucía, nos sentamos en una banca así. Y de repente lo veo así, un tipo de pelo largo, con su morral. Me dice, nos salvamos, me dice. Nos vamos a conversar y me dice, y le digo, ¿qué hace? Le digo, no, yo trabajo en una tienda de confecciones, ¿no? Le digo, acá, no, soy profesor de artes plásticas, de Puente Alto. ¿Cómo se llama? Pedro Mardone, que es Pedro, le me ven a lo después. Y ese año también, en el año 87, me otorgan la beca Neruda. La primera beca que da la Fundación Neruda. Y ese mismo año, así por nada, al año siguiente, me invitan a España. De repente me veo sentado en un avión, yendo a Europa, invitado por lo que tú haces, ¿no? Por lo que tú escribiste. Es una cosa demencial, ¿no? No entendía por qué estaba pasando eso, ¿no? Y ahí llego a Europa, y ahí llego a España, Madrid, vamos a Mánaga, y ahí nos pasamos un gran encuentro de escritores que se hizo, donde habíamos como 60 escritores de América Latina. Y ahí vuelvo a Chile, y me consiguió una beca como escritor, ¿no? Autodidacta, y me da la American Poetry en Nueva York, y me toca irme a Berklin, ¿no? Y otra, no recuerdo también, porque llegué allá a Berklin, y como te toman, estás un día en el hotel, y te llega a la traductora, y te lleva a un lugar, a un salón, donde hay una lectura de poesía, y te sientas, y están Robert Creely, Michael Palmer, Diana Di Prima, y tú estás como, de Maine a Berklin, de Franklin a Madrid. Sergio, estamos en el tercer lugar de tu recorrido. Nos has traído a un punto central de la capital. Cuéntanos, ¿dónde estamos? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué te merece la pena de todo esto? Estamos en Plaza Baquedano, Plaza Italia, como se llama mucho, mucho lugar de celebración, pero acá lo que me gusta más acá, porque aquí cambiamos registro de lo que fue Franklin y Maine, ¿no? Acá empieza una parte de mi vida de mucha alegría, o de reunirme con otros amigos, escritores, pintores, músicos, y empieza durante el año 82, 84, hasta cuando ganó el NO, la gran fiesta. En este edificio vive la puerta de Carmen Berenguer, ahí vimos todo el proceso del NO, encerrados ahí porque estaba todo en estado de sitio, ¿no? No podía andar nada en la calle, y ahí vimos el NO con el Mebel, la Carmen, el Pancho, la Mirna, una amiga, y cuando ganó el NO, fuimos los primeros en salir e irnos al caballo, irnos al caballo, y está todo en silencio, todo este trabajo en silencio, y en esa torre que estaba ahí, había gente como mirando para afuera, que no se podía, no sabíamos si eran CNI, iba a pasar algo, alguien iba a disparar de uno de estos edificios, y se llena en una hora toda la Alameda, toda la Alameda, con champán, globos, todo el mundo bajó de los edificios a celebrarlo, a celebrar todo esto, y ahí empezó una ganga, yo creo que ha sido la única manifestación a la que he venido a esta plaza, todo el mundo celebrando, esto fue una fiesta increíble, pues ya veníamos de una fiesta, cuatro años antes, ya habíamos salido ya de como, habíamos estado en Maine, aquí fue otro cambio de ánimo, acá juntarse con personas que pensaban igual que tú, que querían cambiar la historia, querían que se acabara la dictadura, pero apareció un cuerpo social, que era el cuerpo, y era la fiesta, expresarse bailando, ya no era ni lamentarlos por la dictadura, sino que ganarle a la dictadura bailando y tomándonos la ciudad, apareció toda una poesía urbana, apareció toda una música, y era evitar la ciudad. íbamos a un bar al Jaquemate, y ahí se juntaba Enrique Linn, llegaba cineasta, Jorge Tellier, filósofos, y se discutía, y después de discutir, vamos, armemos una fiesta, y todo el mundo prestaba un departamento, nos íbamos todos a bailar, se juntó también que venían volviendo a Chile, los hijos de los retornados, se empiezan a abrir las primeras medidas de retorno, los exiliados, y empiezan a volver muchos hijos de retornados, que traen la música, traen una forma de vestir, y se empieza a armar toda esta relación de gente, y empieza a brotar una alegría y un deseo de que todo se acabara, pero con mucha alegría. Y eso fue, creo que, entonces vuelvo a repetir, yo creo que toda esta gente que vivimos toda esa época, el desencanto posterior que viene, a no encontrar un lugar ya nuevo donde poder disfrutar eso, trajo mucha frustración, ¿no? Mucha frustración. ¿Y qué pasa entonces? Usted se lucha, se reúnen como artistas, con un pensamiento político, con un pensamiento cultural, como en busca de algo, y de pronto ven que aparece el no. ¿Qué pasa con su lucha común? ¿Qué pasa con todo eso? No, cuando gana el no, hay todo periodo de celebración, todo, pero después se instala la política, la política que no deseaba mucho, pensaba que iba a ser una política mucho más participativa, iba a haber mucho más alegría, los lugares que estaban en abandono, los lugares sociales iban a participar de esto, se volvió a instalar la política, ¿no? Quedaste en un momento, en un lugar que no podías protestar, o manifestarte contra lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque se había quedado la dictadura y ya no podías alegar contra la democracia, porque la democracia la habías ganado, había luchado por ella, ¿no? Entonces, te hemos secuestrado también durante muchos años, no puedes decir que, ¿sabes que esto no nos gusta este modelo económico? Que era la misma continuidad que había hallado Pinochet. Entonces, cuando te veías discutiendo contra el modelo económico que tenía instalado Elwin y después instaló Frey, es decir, poco menos que ahí, que ahí en un lugar del fascismo. Entonces, te hemos secuestrado también por la democracia. Los riesgos de la democracia es que quedas secuestrado por la democracia también. No puedes alegar contra la democracia después de una dictadura, ¿no? Entonces, eso era muy complicado, ¿no? Y ahí se disolvió todo, ya no hubo más fiestas, la gente se replegó a sus casas, entró una individualidad, ¿no? Todo el mundo empezó a armar su propio negocio, ¿no? Los celos, las luchas de poder, ¿no? Si no estabas dentro del poder, estabas afuera, ¿no? Y eso fue muy complicado. Pero es que hubo otra marginalidad. Todos los agentes culturales, toda la gente que trató de luchar con la dictadura, ¿no? Del ámbito de la cultura, quedó fuera. Sin embargo, tú en el 93 publicaste tu segundo poemario, ya en democracia. Lo cual me sonido en poemario, poemas de Paco Bazán, y ahí muestra un poco el desencanto, ¿no? El desencanto que había con esa generación de... de no tener un lugar, ¿no? Tanto esperar por un lugar, ¿no? El sujeto tampoco tenía un lugar, ¿no? Estaba solo la calle. La calle era el lugar y empezaba todo de nuevo a construir un imaginario, a formar nueva... Es decir, levantar de nuevo un capital cultural, ¿no? Entusiasmarse de nuevo. Empezaron a desaparecer todos los medios de comunicación. Es decir, las propias políticas dejan caer todas las revistas, todas las revistas como culturales, políticas, empiezan a desaparecer. ¿Cómo reaccionaste tú personalmente ante esta alegría que vino y duró tan poco? Yo lo expresé, yo creo que en todos esos poemas, yo creo que vuelve también ese... Se vuelve a instalar el terror de la cesantía. Se vuelve a instalar porque... No es que no estabas esperando que el gobierno te diera trabajo. Cada uno trabaja, ¿no? Pero sí que hubo una participación, ¿no? El modelo económico no cambió, ¿no? La educación siguió empeorándose, la cultura... No tenía el espesor que tenía bajo la listadura. Sergio, estamos en el cuarto lugar de tu recorrido, que ha sido un poco entender la perspectiva, tu perspectiva de las cosas. Y ahora estamos en tu cuarto lugar. Preséntanos dónde estás y por qué has elegido este lugar como uno, como cuarto lugar de cierre de este capítulo, en el cual nos oficias de guía. Estamos en José Miguel... Esta es Santa Lucía, José Miguel de la Barra, Barrio de las Artes. En este lugar como... Lugar de alguna forma... De haber salido, de haber estado ya en Franklin, ¿no? En Main, Plaza Baquedano. Y el lugar último que me he constituido como sujeto, como persona, ¿no? Vivo acá en este barrio. Lo he ido ver, lo he ido... Lo he visto crecer, ¿no? Llenarse de café, llenarse de gente que disfruta, convive, de la tolerancia, ¿no? Creo que es uno de los barrios más tolerantes que hay, ¿no? En toda la diversidad sexual, ¿no? Vivo acá, en ese edificio al frente. Tengo la librería a 200 metros, ¿no? La librería que de alguna forma me formé con Pablo Lavarría hace 8 años. La venimos justo cuando cumplí 40 años. Que supone que venían teniendo una depresión. ¿Qué voy a hacer en la crisis a los 40 años, no? Estaba cesante ese terror a la cesantía que siempre he sentido en mi vida. Estaba cesante. Justo encontré a Pablo Lavarría, que es mi socia. Me propuso hacer una librería. Yo creo que era lo mejor que podíamos hacer. En 25 días armamos metales pesados. Y es un lugar que siento que es como la casa de mucha gente, de muchos amigos. Se hacen reuniones, se junta gente, se conoce gente. Y todo es la librería. Todo parece servicio, ¿no? ¿Te parece si nos acercamos un poco a este lugar? Hemos llegado a tu lugar, uno de los lugares más importantes de tu recorrido por Santiago. Y el nombre lo tomaste de un poemario de Yanko González, si no me equivoco. ¿De dónde viene todo esto de metales pesados? ¿Y de dónde viene, tras ese miedo de los 40 años, la crisis de los 40 años, esta reafirmación de hacer este proyecto y posicionarlo como una de las librerías habladas por toda América Latina? Y íbamos caminando a comer en un restaurante chino que está acá a la vuelta con Pedro, con un grupo de amigos. Y de repente miramos al frente y decía, se arrienda este lugar. Antes que ya estaba Rubenstein, que vendían a arrendar el smoking para matrimonio, ¿no? Dice, se arrienda. Y nos anotamos el teléfono, cruzamos, anotamos el teléfono, fuimos a comer al chino. Y Pablo averigua todo esto y me dice, lo podemos arrendar. ¿En cuánto tiempo voy a estar listo en la librería? Le dije yo, en 25 días armamos esta librería. Nos hablamos con Jorge Loviano, que es el arquitecto, que hizo todo esto. Entonces nos juntamos, me acuerdo, en el bar El Insomnio, que estaba acá en Feia Vista. Y pusimos una botella de Jack Daniel a buscarle el nombre de la librería, ¿no? Bueno, ya todo el mundo estaba feliz que íbamos a una librería, un lugar para encontrarnos todos los amigos, que estábamos dispersos después en democracia. Y pasamos por todos los nombres. Y uno de los nombres que peleó la pelea dura, dura, era Salón de Belleza Libros, que era por Mario Beratino, Salón de Belleza Libros. Y un día le preguntamos a Jorge, ¿cómo iba a ser la librería? Me dice que iba a ser una post-industrial, todo mecánica, todo un set. Entonces ahí buscamos Metales Pesados, me acuerdo, de Jack, Metales, Metales Pesados, que era un nombre raro, ¿no?, para una librería. Comuniqué con Jack, que estaba en Barcelona haciendo su doctorado, y le dije que si me pasaba el nombre, ponerme una librería. Me dijo, sí, pongámosle Metales Pesados. Y después armamos la editorial Metales Pesados, ¿no? Publicamos cosas de estética, filosofía, ¿no? Pero más que en aula, más que en aula, en la librería también es un lugar de encuentro, como te comentaba un poco acá. Acá llegan todos los amigos de escritores, los artistas, pasa todo el mundo. Pasa todo el mundo y se junta acá. Es como un lugar de encuentro. Si tú quieres encontrarte con alguien en Santiago, pasa por la librería y están todos los teléfonos ahí de toda la gente, que tú quieras, del área que tú quieras conocer, ¿no? ¿Cuál crees tú que sea el valor agregado que entrega Metales Pesados para que haya logrado posicionarse, mantenerse a lo largo del tiempo y además ser reconocido internacionalmente? Yo lo principal es que tanto yo como Víctor, Miguel o Paula, trabajamos acá. Aquí no hay gerente, no hay nada. Trabajamos y yo vendo libros. Una cosa que a mí me gusta es vender libros, atender. Yo jamás estoy... Creo que, no sé, sentarse para mí no existe la librería. Yo creo que atiendo, me gusta atender, ¿no? Yo te puedo vender rápidamente cinco libros porque me gusta conversar con los lectores, creo que les gusta, ¿no? Yo creo que nunca hay que defraudar a un lector y siempre ser honesto. Si alguien te pregunta, ¿qué tal este libro? Pero si no lo han leído, te dicen, ¿sabes que no lo he leído? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que se viene de tu próximo poemario que vas a publicar a los 50 años y que ya tiene un nombre definitivo aparte? Yo creo que todo el programa y el recorrido que hicimos desde Franklin hasta ahora, yo creo que es un cierre, un libro que creo que... No es que uno quiera cerrar un ciclo, pero hay ciclos de vida que tienen que cerrarse, ¿no? Voy a decir algo que es un verso de Nicanor Parra que decía que hasta las prostitutas saben retirarse a tiempo, ¿no? Creo que como poeta hay momentos en que uno debe retirarse. Quizás si hay algo más que decir lo diré desde otro lugar, quizás publicando libros de otros poetas, porque un editor también es escritor, ¿no? Cuando uno no puede decir algo con sus palabras, con su escritura, busca un libro que lo diga, ¿no? Y yo creo que ya va a llegar una etapa en que voy a buscar libros que digan lo que ya pienso o lo que yo quiero que la gente lea, ¿no? Sergio, te queremos agradecer haber trazado tu propio recorrido por la ciudad dándote entrega de... ¡Guau, qué bello esto! Que da un poco de cuenta de los lugares que has elegido que son parte de la configuración de tu ciudad y, nada, muchas gracias por el tiempo y la jornada externa. No, esto es muy bello porque uno... Tiene mucho significado para mí. Es muy curioso porque una de las cosas que... Yo siempre sé que me regalaron uno a mí de esto. Yo se lo regalé a un amigo una vez que se fue a Japón. Creo que lo llevé a recorrer parte de mi vida que creo que muchos amigos conocen, pero que ahora lo va a saber más gente. Fue como la novela de Celine, que mi escritor favorito, es El viaje al fin de la noche. Creo que viajamos a un lugar donde viví, que estoy orgulloso y estamos parados ahora en un lugar que también me enorgullece. A ver, viví ese tránsito de vida, ¿no? Que he compartido y con la ayuda de mucha gente. Creo que estar acá parado es también por mucha gente, por muchos amigos escritores que me ayudaron a estar acá. Y eso se agradece siempre y es... Uno está acá por mucha gente. No estás porque uno ha estado solo siempre. Y gracias.